Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Market G. En este vídeo os traigo una colaboración con Blackview España, distribuidores oficiales en España que cuentan con servicio técnico autorizado. Por aquí os pondré una imagen de su página web para que le echéis un vistazo y bueno, en la caja al abrirla nos encontramos con un cristal protector que me ha sorprendido bastante que viniera, la tablet con una funda ya puesta, un cargador de 18 vatios, un lápiz capacitivo, cosa que también me ha sorprendido, un cable tipo C de carga, manuales y el pincho para retirar la tarjeta SIM o la tarjeta SD. Bien, hablemos de su diseño, la tablet está fabricada en aluminio y plástico premium que le sienta muy bien, sus medidas son 26 centímetros de alto, 16 centímetros de ancho y 8 milímetros de grosor, acompañada de un peso de 533 gramos sin funda haciéndola muy ligera en la mano y sin sentir que es muy pesada al tenerla en la mano tras varias horas de uso. En su canto superior contamos con un puerto de carga tipo C y los botones de volumen y power. En su canto izquierdo encontramos dos altavoces y en su canto derecho la bandeja de la tarjeta SIM y la SD y dos altavoces más. Y en su canto inferior no encontramos nada, cosa que me hace dudar de dónde han puesto el micrófono para cuando quieras enviar una nota de voz. En su parte trasera tenemos una cámara de 13 megapíxeles firmada por Sony con un flash LED y en su pantalla delantera, vamos a retirar el plastiquito, un notch con una cámara de 8 megapíxeles firmada por Samsung. Lo único que a mí personalmente no me ha gustado es que no traiga el jack 3.5. Pero bueno, no pasa nada porque hay convertidores de tipo C a jack para seguir utilizando los auriculares de cable. Bien, hablemos de su pantalla, una pantalla IPS de 8 quintos con una relación de 2000 x 1200 que la convierte en Full HD+, con una superficie útil del 79%, 60 Hz de pantalla y 216 píxeles por pulgadas. Contamos con un nits de brillo de 338, suficiente para tenerla en casa pero complicada para situación cuando hay mucha luz solar. La pantalla tiene unos buenos colores, buenos ángulos de visión y se puede modificar en ajustes pantalla dejándolo en un modo nuevo que se llama profesional para ni saturar tanto el color ni dejarlo con un color muy pobre sino creo que es un equilibrio perfecto. En mis sesiones nocturnas de película la he disfrutado muchísimo esta pantalla a pesar de no contar con Dolby Vision ni HDR. Los resultados han sido muy buenos ya que, bueno, imagino que habrán optado por un panel IPS bueno haciendo que no dependas de esta tecnología aunque se dependa pero bajando así su precio en venta. Así que bueno, a continuación os dejaré un clip para que veáis cómo se ve la pantalla. En cuanto al sonido, al principio del vídeo comenté que contábamos con cuatro altavoces estéreos y qué decir de ellos, se escuchan geniales. Actualmente dispongo en casa de una Samsung Tab S6 Lite que tiene dos altavoces firmados por AKG, que tiene un sonido brutal, todo hay que decirlo, y comparando el sonido dice mucho de esta Blackview lo que han conseguido con estos cuatro altavoces que se escuchan espectacular a pesar de no contar con Dolby Atmos. Pero sabemos que en este canal pues eso no es problema. A continuación os dejaré un clip de audio para que escuchéis el sonido que ya os digo yo que es espectacular. ¡Ajno! ¡Gracias! 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 Hablando del sistema operativo, contamos con Android 12 puro y con todas las actualizaciones hasta la fecha de este dispositivo. No creo que tardemos mucho en ver Android 13, como nos tiene acostumbrado Blackview en sus dispositivos, y es que esta ROM no trae Bloat War, no tiene aplicaciones preinstaladas más allá de las de Google, y muchas cosas de ellas se pueden deshabilitar. Es un sistema rápido, fluido, con muchas cositas, como por ejemplo el modo lectura, que trae las tablets de Huawei, pero mi Samsung no la trae, y es un gustazo poder leer libros y tener ese filtro para que te cuide los ojos y poder leer en mejores condiciones. Cambios de colores y contraste, como he comentado antes, captura de tres pantallas, personalización de iconos y temas, navegación por gestos o con la NAT BAR, encendido y apagado programado, levantar para encender la tablet incluso con la funda, cerrar aplicaciones al bloque de la tablet para que no consuman batería, un modo PC que me ha gustado, puedes convertir la tablet rollo Windows, tiene aceleración por arranque de RAM, o sea, aprende del uso tuyo de la RAM, tiene defragmentación de disco y alguna cosilla más, pero bueno, ya os digo, un sistema muy rápido y muy fluido. En cuanto a potencia y rendimiento, esta Tab 16 cuenta con un procesador Tiger T616 de 8 núcleos acompañada de 8 GB de RAM LP DDR4X, ampliable a 14 GB de RAM tirando de memoria interna. Tiene una GPU Mali G57 y todo esto hace que tengamos una puntuación de Antutu superior a 250.000, que es más que suficiente para el día a día. Contamos, en este modelo precisamente, con 256 GB de ROM ampliables mediante una microSD, pero tiene una memoria UFS 2.1. En temas de potencia, abrir aplicaciones, no he tenido ningún tipo de problema, he probado juegos como Pup y Call of Duty Mobile y los mueve con soltura. Así que os voy a poner unos pequeños clips para que veáis cómo se mueve y qué tal se puede jugar con ella. Frontline. ¡Frontline! ¡Enemy in sight! ¡Lost the lead! ¡Lost the lead! ¡Target down! ¡Alma her! ¡Target in! ¡Target's in sight! ¡Sniper! ¡Enemy contact! ¡Headshot! ¡Lost the lead! ¡Lost the lead! ¡Enemy in sight! ¡It's too close! ¡Fight her! ¡We've taken the lead! ¡Enemy in sight! ¡Move! ¡Headshot! ¡Move! ¡Sniper! ¡Sniper! ¡Sniper eliminat! En cuanto a conectividad contamos con Wi-Fi 5.0, 4G, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, radio FM, modo escritorio y no contamos con Jack 3.5, LED de notificaciones, MHL para poder conectar la pantalla mediante cable a un monitor o con la tecnología NFC. Bien, en la caja, como os dije, nos encontramos con un lápiz capacitivo que tiene la misma función realmente que nuestro dedo. No son como los lápices de Apple, evidentemente, Samsung o Huawei que fabrican sus propios lápices. Se agradece que venga porque a la hora de firmar algún documento con el dedo es bastante lioso o tomar alguna nota y con este lápiz se puede hacer perfectamente. No lo recomiendo para el dibujo profesional porque cuesta mucho y más con este circulito que cuesta ver lo que estás haciendo pero para una firmilla o apuntar algo rápido está bastante bien. Poco se habla de cuando una marca, pues oye, te da una funda y se agradece, ¿no? Pero es que en este caso te da una funda, un cristal y un lápiz. En este caso tú abres la caja y ya tienes las tres cosas del tirón por si quieres hacer cualquier cosilla. Y está bien protegida, es una funda muy bonita, es una funda que protege, es una funda que tiene varias formas de posición tanto para dibujar como para dejarla apoyada y ver tu contenido en modo horizontal. Y ya os digo, mejor funda que he comprado yo para mi S6 Lite de 10 o 15 euros. Esta tiene un tacto muy suave y está muy bien construida. Así que un 10 a Blackview por meternos todo esto en la caja y poder disfrutar de todos los accesorios desde el minuto 1. Bueno, hablando de la batería, esta Tab 16 cuenta con 7680 mAh que nos dará más de 9 horas de uso normales. Yo en mis noches nocturnas de película he podido hacer dos días perfectamente sin cargarla haciendo uso de Telegram, navegación, películas y dos o tres partidas a COT. Y bueno, la conclusión de todo esto es que es una tablet que cumple con todos los requisitos calidad-precio para que disfrutes de un sonido muy bueno, una pantalla muy buena, con buenos colores, potencia de sobra para tus aplicaciones del día a día y ese modo escritorio que me ha sorprendido. Y es que todo esto lo tenemos por menos de 217 euros. Es una tablet todoterreno. Yo actualmente en casa tengo una Samsung S6 Lite que cuesta nueva en la web de Samsung 489 euros. Es una burrada. El modelo Wi-Fi datos. Y por el precio que a mí me costó, que sí que es verdad que fue de segunda mano, tiene menos gigas de RAM, menos gigas de almacenamiento, dos altavoces que sí, que se escuchan muy bien y son por AKG, que yo lo agradezco. Y en este caso tenemos cuatro. Su pantalla es TFT frente a esta IPS, que esto es una de las cosas que más he notado, ¿vale? O sea, una pantalla TFT al lado de una IPS como esta, es tremendo. Y el sonido que, como bien insisto, la Samsung tiene certificación por AKG que se escucha brutal, pero es que esta TAT16 con estos cuatro altavoces se escuchan muy, muy, muy bien, sin distorsión ninguna, ni sonidos enlatados, y en momentos como explosiones, disparos en películas o juegos, se escuchan muy bien. Bien, en resumen, un 10 a Blackview por haber sacado un producto muy bueno y danos esperanzas en el mundo de las tablets, y es que yo cuando hice la búsqueda en su día de una tablet por menos de 250 euros, nueva no encontraba nada, porque no quería mirar el mercado de segunda mano. Y es que esta, que la he conocido hace bastante poco, tiene certificación L1 encima para poder reproducir contenido en HD, en Prime o Netflix. Son cositas, ¿no?, que marcan la diferencia en marcas que no son conocidas, y marcas que están haciendo las cosas bien, y espero que, bueno, os haya servido esta review, y que si estáis buscando una tablet para estudio, películas, jugar, no dudéis que esta tablet cumple con todo eso. En la descripción encontraréis un enlace de compra en la web de Blackview España, y un código de descuento por si estáis interesados en comprarla. Yo me despido, soy Marquez G, un saludo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.